El cineasta que posiblemente quedará a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, se llama Luis Mandocchi, fiel seguidor de López Obrador, y quien ha realizado algunos trabajos audiovisuales en torno a la vida política del presidente electo. El próximo mandatario afirmó que ha invitado al cineasta Luis Mandocchi a liderar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, órgano que planea modificar para aglomerar todos los medios públicos en una sola agencia de información gubernamental, semejante al modelo de la radio y televisión de Reino Unido conocido como BBC. Pero, ¿por qué tanto interés por este personaje? A continuación te contaremos la relación que mantiene López Obrador y Mandocchi. El cineasta, quien ha ganado reconocimientos a nivel mundial, como el premio Ariel al Mejor Director por El Secreto, 1980, dio a conocer públicamente su apoyo por Andrés Manuel, quien fue jefe de gobierno en el año 2000. Lee también, AMLO, a la venta. Lego crea figura de colección Mandocchi, director de la película Voces Inocentes en 2004, es el cineasta que ha apoyado al presidente electo desde el 2004, sobre quién hizo Quién es el Señor. ¿Lo ves? En el 2006, presentó el documental Fraude México 2006, en el que Felipe Calderón resultó ganador. Mandocchi asegura que ha vendido más de 1.900.000 copias del mismo, lo que significa un récord histórico de ventas para un documental en el país. Mandocchi no ha sido el único, también Epigmenio Ibarra ha apoyado al futuro mandatario con el FIME titulado ¿Quién soy yo? Además, Obrador asegura que buscará que en México haya un entorno de medios como lo que sucede en España, donde hay un instituto autónomo para garantizar el derecho a la información. Pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea solo los boletines del gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo, afirmó después de conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana en el Parque Alameda Ámfora. ¡Gracias!